El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha acusado a los responsables de la Junta de Andalucía en la provincia de Mentir por haber afirmado que este jueves iba a abrirse al público el enclave arqueológico de Cartella cuando desde el ayuntamiento se ha podido constatar que no ha sido así. Los responsables de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz engañan a los vecinos de Guadarranque y por extensión de todo el municipio de San Roque. Hoy en diversos momentos, en diversas horas de la mañana hemos asistido al yacimiento arqueológico de Cartella y nos hemos encontrado con una puerta cerrada, con candado y sin ningún tipo de oportunidad de acceso al público. Únicamente un guardia ha remitido a decir que no está abierto al público. Y esa es la conclusión después de la denuncia que realizaba estos últimos días después de conocer que todo el personal que tenía el yacimiento arqueológico, guías turísticos para poder enseñar ese yacimiento se había ido perdiendo poco a poco en los últimos años de tener hasta cuatro personas contratadas a no contar con ninguna. Y esa es la realidad de lo que la Junta de Andalucía realiza con San Roque, realiza el compromiso con el yacimiento arqueológico de Cartella y lo que le pedimos a la señora Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, o al señor Ross, que es el subdelegado del Gobierno en el campo de Gibraltar, que no mientan, que no engañen a los vecinos y que si dicen que hoy jueves iba a estar abierta al público, pues que hoy jueves hubiese estado abierta al público. Ruiz Bois pidió a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y al subdelegado en el campo de Gibraltar, Francisco Javier Rodríguez Ross, que no mientan al afirmar que el enclave se iba a abrir cuando no ha sido así. El primer edil afirmó que este viernes volverán a comprobar si se ha abierto y si se cuenta con un guía que atienda las visitas para que desde los colegios se vuelva a tener la oportunidad de conocer el citado enclave arqueológico. Según se ha publicado en la prensa comarcal, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía no ha renovado el contrato con la persona que ejercía de guía de las visitas al enclave arqueológico de Cartella, por lo que este recurso permanece cerrado al público desde hace semanas. Los mismos medios citan este jueves un comunicado de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, según el cual el yacimiento abría este jueves entre las 10 y las 2 de la tarde y que se habían iniciado los trámites necesarios para evitar que esta situación, el cierre de las instalaciones, vuelva a ocurrir.